Májate for me with you Tú dices chiquelón, ¿cierto? Sí, chiquelón Sí, chiquelón Ya, o sea, del cuarto y todo Vamos Camino lento y comienzo a pensar ¿De qué sirve ya soñar o fiesta con la realidad? En estas calles tengo de valor para Sentir en pie y poder intentar Sí, chiquelón Sí, chiquelón Ya no voy a dudar No voy a dudar No voy a dudar Nos encontramos una vez más No voy a esperar Dime cuánto tiempo me tendré que soportar En las luces con la realidad No me deja alzar Nos volvemos a encontrar Que no hay nada Que no soy una vez más Es difícil despertar y volver a intentar No voy a esperar No hay nada No hay nada No hay nada O si no hay nada En ese lugar No hay nada solamente en la sala de ensayo, entonces es un momento importante para nosotros poder volver de alguna forma, entre comillas, volver, digamos, dado todo lo que está pasando hoy en día. Pero eso, acá Franco, guitarra, Raúl en bajo, Tabata Batería y yo, Andrés, tenemos preparado un show cortito, pero con mucha dedicación. Bueno, creo que es buen momento como para empezar a abrir un poquito los oídos y empezar un poco a salir de todo este encierro que llevamos tanto tiempo y tanta ansiedad por escuchar música. Así que esta es una de esas instancias y esperamos que la disfruten las personas que estén suscritas a este video. La segunda canción que se viene ahora era el tema principal de nuestro primer disco que se llama Ascender, tiene por mismo nombre Ascender y ahí les va. Ascender, cada latido va marcando el tiempo de tu andar y el contragolpe que despierta, grita y comienza a transformar palabras sordas, olvidar, vuelta de nuevo, acertar, mirar al frente y continuar para ti de cero, cada latido enseña que es preciso conquistar. Perseverar los sueños que nos quedan, que te quedan, mientras vivo te diga no no, soporten las caídas no, cuantos fracasos has de traer, la experiencia a tu huellas para aprender, resista bien los que te harán caer, porque podrás temer a tus margen los que te harán caer, que a tu invadir a ti de cero que no te hagan caer, Una vez más Es así no se diga no Soporte las caídas Fuertas lecciones que te aprendes La experiencia es tu huellas para crecer Recibe bien que te hará caer El tiempo de hacer De hacer Recibe bien 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 Es nuestra guerra Levántate, no des un paso atrás Ponte al pie, ponte al tiempo de cambiar Cuantos inocentes fueron a sus guerras Ya saliendo la nación con un madera Atención a nuestra gente, nuestras huellas En nuestras manos recuperan los derechos Se pelean, vuelta a guerra En vuelta a guerra Levántate Ponte al pie Levántate Ponte al pie Basta con solidarizar Y el tiempo de reaccionar Abre los ojos tu tiempo Y ya verás Abre los ojos tu tiempo Vamos a tener a toda la familia ahí metida, probablemente. En la once, once familiar. Por eso, gracias a todos los que se han sumado al show, a los que creen en nosotros y tienen fe de que preparamos algo lindo. La siguiente canción también es parte de nuestro disco Ascender, hace tiempo no la tocamos, consideramos que esta era una ocasión especial, y ahí va. Se llama Caminos. 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 De contar cada segundo, todo fue una eternidad Sabía que esto iba a faltar, tomaste el mismo camino, nunca llegaste al destino Dejando tu vida al azar, formando la pesadilla Que me obliga a recordar, que me obliga a la venta Como en segundos, pierdes el control Sobre el alfato, tu tiempo se acabó Sabes cuanto quisiera retroceder Buscar alguna explicación para entender Que todo fuego se apaga alguna vez Quemando restos hasta desaparecer Como en segundos, pierdes el control Sobre el alfato, tu tiempo se acabó Como en segundos, pierdes el control Sobre el alfato, tu tiempo se acabó Tu tiempo se acabó ¡GOOOOOO! ¡GOOOOOO! Wow ¡Gin calor! Muchas gracias a todos los que se están subando En verdad van a verlo desde un principio ¿Cuánto va la cuenta Mario Hugo? ¿Cuánto es Mario? ¿Cuánto va el cómputo? La canción que viene ahora, es parte de lo nuevo que queremos grabar Una de las canciones nuevas ya las tenemos grabadas Esta no pero bueno, encontramos que es buena instancia de poder registrarla ahora es también parte de lo nuevo que vamos a tirar en nuestro próximo EP y creo que este sería como el mejor registro de la canción así que por lo pronto pueden quedarse escuchando esta versión Desorientado Está nublado, lluvia de críticas otra vez Estoy cansado, tanto extraño amanecer Desculpado es el sueño recurrente de cada noche y a salir de casa o no las miradas indiferentes Perdido en la soledad Pagando sobre los ratos de mi corazón He brillado fuerte Fuerte como el sol Pero el asfío causó el estrés eterno Y al salir de esta situación Te doy cuenta de que todo cayó Y no importa nada Solo parié Y así lo que pueda Sacar de ti Sacar de ti Eres un producto Con fecha de vencimiento Dime, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando lo siento? No tengo que llegar Lleguen a este lugar No tengo que llegar Hacer ¡A salir de esta situación! ¡Situación! Te doy cuenta de que todo cambió Y no importa nada, solo paré Y así lo que pueda sacar de ti Eres un producto con bella de vestimiento Dime qué vas a hacer Dime qué vas a hacer Dime qué vas a hacer Y a las personas que hicieron posible esto De verdad estamos súper agradecidos y súper contentos Porque nos dieron la oportunidad de volver a tocar Después de mucho rato en la sala de ensayo Bueno, parte también, como les comentaba de lo nuevo Es esta canción Es bastante especial porque es la primera canción que empezamos a crear Nosotros, los presentes acá Se fue dando y claro, tiene esa especialidad Porque la creamos nosotros mismos, la nueva formación Y también porque hace un par de semanas atrás la grabamos Tuvimos al fin la posibilidad de grabarla En los estudios de nuestro amigo Inti Inti Backhouse Un saludo también ahí También a Inti Pudimos grabarla ahí Y ya pronto también la vamos a lanzar Dentro de estos meses O en este tiempito que se viene Llegando a la primavera Esta canción se llama Be there ¡Suscríbete al canal! 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 Y al final, dado lo que está ocurriendo hoy en día con el tema de la pandemia y las miles de personas que lamentablemente han partido, digamos, tanto en nuestro país como en Latinoamérica y, bueno, en el mundo, en los países más vulnerables, tiene mucho que ver también con el nefasto sistema de salud que se lleva a cabo en cada uno de esos países, incluyendo el nuestro, en donde prima la desigualdad, prima la precariedad y la falta de empatía cuando tiene que ver, cuando todo lo que tiene que ver con nuestra vida, digamos. Esta canción es más dedicada a ese sistema, a esas personas que no quieren cambiar lo que actualmente está. Es un grito de basta a esas personas y nada, al negocio de la salud que tenemos acá en Chile. Por eso nos seguimos preguntando, ¿cuántas más? ¿Cuántas más personas van a tener que seguir cayendo? Aquí va, ¿cuántos más? ¿Cuántos más tendrán que esperar a tener el derecho de salud y bienestar? ¿Cuántos más tendrán que caer para que me arroquen tus ojos o quieren ver? ¡Vamos! ¡Vamos! Cientos de personas día a día se levantan al presentar No sé, para algunos con dinero se puede solucionar Alguien está en el chantaje y al final es lo que vale Y al final es lo que vale Y al final es lo que tiene y preguntándote cuándo va Tendrá que esperar a tener el derecho de salud y bienestar ¿Cuándo va? Tendrá que caer para que me atroquen sus ojos ¿No quieres ver? Hospitales llenos de personas esperando la atención Sin tener dinero suficiente para alguna operación Pon a la isabra en esta brecha, esta gran desigualdad Negociando vidas dependiendo de tu estado social Y a la isabra en esta brecha, esta gran desigualdad Y a la isabra en esta brecha, esta gran desigualdad Y al final es lo que tiene y preguntándote ¿Cuántos más habrán que esperar a tener el derecho de salud y bienestar? ¿Cuántos más tendrán que caer para que me atroquen tus ojos por si eres bien? Y cuánto más, cuánto más, cuánto más Y cuánto más, cuánto más, cuánto más Y cuánto más, cuánto más, cuánto más Y cuánto más Y cuánto más